La verdad que fue un partido muy duro, a ellos les faltaba mucho jugador igual, por eso lo pudimos controlar bien, pero jugamos bien en el equipo y se vieron los resultados. Bueno, la verdad que empezamos bien, jugamos en conjunto como venimos haciendo durante mucho tiempo, desde principios de año, que eso es la base de nuestro juego. El grupo está tan feliz, pero todavía falta, porque mañana tenemos que ganar, para estar concentrados, así que no, concentrados. Estamos muy concentrados y motivados, porque sabemos que podemos lograr algo histórico, si se nos da, y no, nada, es muy concentrado. El objetivo, primero que nada, era poder clasificar a la Liga Nacional, que eso nos planteamos en principio de año, y ahora querer clasificar a la Liga Nacional y seré campeón. El grupo estamos confiados y tenemos motivados para poder hacerlo.